A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les hablo con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 3 de mayo del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Como ya es habitual en nuestros informes, entregamos algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestros informes técnicos diarios y en esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción del Grupo Energía Bogotá, que es el activo más destacado al finalizar esta jornada. La zona de soporte mantiene la zona de soporte que hemos hablado en estos informes técnicos que es la de 2.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica ubicada en los 2.650 pesos, la parte superior de este nivel. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. Por su parte, el índice MSCI Call Cap, que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior, e indicadores técnicos como el índice de fuerza relativa estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. Establece al mismo tiempo un nivel de soporte ubicado en los 1.350 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 1.426 puntos. Para su marco de tiempo diario permanece el movimiento alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. Su soporte para este periodo diario se mantiene en los 32.800 pesos, nivel que hemos detallado en nuestros últimos informes, y una resistencia ubicada en los 34.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para este periodo diario mantiene el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, con un soporte técnico diario ubicado en los 26.500 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 28.900 pesos. Para este periodo de tiempo, conservo movimiento bajista. La acción de BHI, que no presenta operaciones que marquen precio desde el día 30 de abril, su resistencia se conserva en los 260 pesos, recuerden que esta sería la parte superior de su estructura, y un soporte técnico cercano a los 238 pesos. Para este periodo diario, conserva el desplazamiento lateral. La acción de Celsia, elaborando velas tipo doji, y conserva como nivel de resistencia en este marco de tiempo, los 4.200 pesos, y establece una zona de soporte para este periodo diario ubicada en los 3.950 pesos, ajustada a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo, conserva el movimiento alcista. Continuamos nuestro informe técnico diario con la acción de Cementos Argos Ordinaria, que mantiene el nivel de soporte ubicado en los 8.000 pesos, nivel que hemos detallado en nuestros últimos informes, ante resistencia, ahora es una zona de soporte técnico, y una resistencia ubicada en niveles de 8.600 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. El activo estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a los 8.000 pesos. Para este periodo diario, conserva su tendencia alcista. La acción de Canacol, con una resistencia técnica cercana a los 14.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustaba su EMA de 40 días. En cuanto a su soporte técnico, estaría ubicado en los 13.100 pesos. Para este periodo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Corficolombiana Ordinaria, con una zona de soporte ubicada en los 14.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 16.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Ecopetrol, que aún no logra superar su resistencia técnica ubicada en los 2.330 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y que al mismo tiempo se encuentra ajustada a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su soporte para este periodo diario, se mantiene en los 2.200 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva el movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, que conserva el soporte ubicado en los 64.000 pesos, nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una resistencia técnica cercana a los 72.000 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva el movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que estaría estructurando una formación tipo PBS, pero para ejecutarla, debería ubicarse en niveles superiores a los 16.500 pesos. Mantiene el soporte cercano a los 15.600 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una resistencia técnica ubicada en los 16.600 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con un nivel de soporte técnico ubicado en los 37.000 pesos, y una zona de resistencia técnica demarcada en los 40.700 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de ISA, que vuelve a configurar como nivel de soporte en este periodo diario los 18.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 19.000 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Para su periodo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Mineros, donde el índice de fuerza relativa estaría ajustándose a niveles de sobreventa. Su soporte para este marco de tiempo quedaría ubicado en los 3.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su EMA de 40 días, en cuanto a su resistencia más cercana, permanece en los 3.380 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la estructura alcista. La acción del grupo Nutresa, donde el índice de fuerza relativa estaría ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo, mantiene el soporte ubicado en los 35.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 40.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría en su resistencia más cercana. Para este marco de tiempo diario, mantiene el movimiento bajista. La acción de PEI, con un soporte diario ubicado en los 62.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 67.500 pesos. Para este marco de tiempo diario, permanece el movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval, que mantiene como nivel de soporte los 450 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 480 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para este periodo de tiempo, conserva el movimiento lateral. La acción del grupo Éxito, con un soporte técnico ubicado en los 2.250 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y demarcado por los mínimos alcanzados en este movimiento. En cuanto a su resistencia más cercana, permanece en los 2.500 pesos, incluso ajustado a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 32.700 pesos, y un soporte técnico que quedaría ubicado en los 31.000 pesos, este nivel que configuró el mercado en las últimas jornadas. Algunas herramientas, como el índice de fuerza relativa, estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. Para este marco de tiempo, se mantiene el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alcorfí Colombiana, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 16.300 pesos, la parte superior de este nivel, y un soporte técnico cercano a los 15.000 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia La Vivienda, con un soporte para este periodo diario ubicado en los 20.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 23.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfí Colombiana, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 12.400 pesos, y un soporte técnico cercano a los 11.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfí Colombiana, con una resistencia técnica para este periodo diario ubicada en los 24.500 pesos, este nivel que hemos destacado en nuestros últimos informes para este periodo diario, y un soporte cercano a los 22.000 pesos. Lo que antes fuese un nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Para este marco de tiempo, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Promigas, donde el índice de fuerza relativa continúa ajustado a niveles de sobrecompra, su resistencia en este periodo diario se mantiene en los 6.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de soporte técnico cercano a los 5.700 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe con la acción de Terpel, que conserva la resistencia ubicada en los 8.500 pesos. Recuerden que sería la parte superior de su estructura, y un soporte técnico cercano a los 7.700 pesos. Para este marco de tiempo, permanece el movimiento lateral. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co. ¡Gracias!